¿Todo sueño tiene sí o sí un significado o puede haber sueños que no significan nada realmente? Hay sueños que no significan nada. Hay diferentes clases de sueños. Hay sueños proféticos, hay sueños de discernimiento de espíritu y hay sueños de desahogo de la mente. Pero que no significan absolutamente nada. Hay sueños de acumulación de escenas que hay en nuestra vida, pero que eso no tiene ninguna clase de significado. Nosotros tendemos a soñar con lo que estamos muy conectados. ¿Relacionados? Sí, sí, sí. O sea, una persona que pasa todo el día jugando videojuegos, es posible que en la noche sueñe con lo que estaba viendo. Porque es lo que se acumuló en su mente. Como una mujer que me dice que su hijo sueña que un hombre llega con un machete y le corta la cabeza. Entonces me dice ella que qué oración hace. Bien, no, ahí no hay ninguna oración que hace. O sea, esto es simplemente un reflejo de lo que él juega durante el día. Pregúntele qué clase de juegos es la que él está viendo y está jugando. Porque eso es un reflejo de su actividad durante el día. A veces hay sueños que son intrascendentes, no tienen nada que ver con nada. Simplemente, pues, son escenas desconectadas del mundo espiritual. Entonces, pues, ¿Cómo a veces la persona sueña con la contaminación que tiene dentro? ¿Con qué? Contaminación que tiene dentro. Y se refleja en los sueños. Claro, claro, o sea, así como la sangre, cuando te hace un examen de sangre, te revela toda la contaminación que tiene. Así los sueños revelan la contaminación que tiene la persona. Interesante. En diferentes escenas, porque me decía un varón que él sueña mucho con escenas sexuales. Que, ¿Qué hace? Y yo le dije, deja de ver pornografía y dejarás de soñar con eso. Porque es que está lleno de eso. Está contaminado con eso. Y los sueños reflejan la contaminación que tiene la persona. Como también, si tiene contaminaciones de brujería, pues, va a soñar con muchos animales que le persiguen. Porque los demonios se muestran como si fueran animales que persiguen en el sueño. Entonces, la persona cuando sueña que un animal, un oso, un perro, un gato, una serpiente, lo persigue. Ya uno sabe que la persona, quién sabe cuántas brujerías tendrá encima. Pura contaminación espiritual que tiene. Ahí es donde uno se da cuenta. Cuando una persona dice, no, no sueño nada, ¿es porque no sueña nada o no recuerda el sueño? ¿Qué crees tú? A veces son personas que están bloqueadas. Porque no es normal que la persona no sueñe nada. Son personas que tienen sus ojos espirituales bloqueados. Que hay que desbloqueárselo. Para que pueda desatarse los sueños. Nuestro querido Pastor Pedro Carrillo. Fáil de R. ¿Cómo saber cuando un sueño no significa nada? O mejor dicho, cuando le debemos prestar atención a un sueño. Porque pueden ser manifestaciones para nuestra vida. Bueno, para usted saber, si el sueño no significa nada, pues debe tener el don de sabiduría, ¿no? Porque cuando a mí me cuentan un sueño, inmediatamente se me activa algo por dentro. Se me activa un enlace, se me activa un entendimiento de la escena. Pero hay sueños que me cuentan que no encuentro conexión. Que no encuentro ninguna clase de hilo revelador. No encuentro conexión. O sea, no se me activa nada por dentro. Entonces yo le digo a las personas, pues no me conecto con tus sueños. No encuentro conexión con tus sueños. A veces es porque está mal redactado o le falta mucha información. Y por esa razón, pues, no se le activa a uno la revelación. La revelación. O a veces porque el sueño es intrascendente. No nos revela absolutamente nada. No nos revela nada. No nos revela nada. No nos revela nada.